Dice que no me conoce y se sabe toda mi pose Es culpa mía yo lo sé, baby que ha pasado Súbete a la cuatro por cuatro que manejarla solo sabes tú Dile a tu morita que esta noche sin pilas se quedó el celú Te gusta que yo te roce, te pongo pa' que tú goces Y cuando el reloj da las doce me encanta fumamos con un pa' de doce Moreno ponte chimbo que te quiero enseñar los sonotes O tal vez prefieres laguna y en Islas Mujeres te llevo a la luna Luna, luna pedimos mojito y de Kiri en un rato Semi vato que en un par de horas yo me desacato No seas pato y vamonos te juro yo no te delato La Mari y la Juana no caen al rato Súbete a la cuatro por cuatro que manejarla solo sabes tú Dile a tu morita que esta noche sin pilas se quedó el celú Te gusta que yo te roce, me pongo pa' que tú goces Y cuando el reloj da las doce me encanta fumamos con un pa' de doce Papi, las mujeres no somos tan difíciles Solo hay que saber leerlo Mías bebé De México pa'l mundo Dímelo Pablo De México pa'l mundo Dímelo Pablo Dímelo Pablo Dímelo Pablo Dímelo Pablo Dímelo Pablo